Número 15 38, 17 85 Bienvenido, papá. Gracias, hijo. Está bien. Gracias a ti, papá. Andábamos. Gracias. A ti. Número 19 ¿Hace cuánto tiempo abriste? Hace unas dos horas. Entonces, ¿por qué está tan lleno este lugar? Muchas personas son adictas. Solo lo estaban esperando. Número 14 Se lo dices a alguien y rápido se lo dice a los demás. ¿En serio? Qué locura. Número 18 Eh, dime, jefe. ¿Cuánto ganaremos esta noche? Bueno, tú eres el jefe aquí, hermano. Número 20 Tú dime qué hacer. Te lo diré. 50 mil. Será medio millón en 10 días. Si sale como deseo. Número 16 Número 11 Número 8 Número 7 Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, bienvenido. 51 ¿Puedes darme una mesa privada? 68 Esta noche jugaré en serio. Número 60 Por favor, ayuda al caballero. Iré enseguida, señor. Por aquí. Por aquí. ¿Y ese tipo? ¿Y cómo lo voy a saber? Creo que trajo todos sus ahorros. Solo mira eso. Me pregunto qué clase de personas veremos en este lugar. Número 12 Chamax Ese hombre es de cuidado. Sí, está bien. 90 13 Está bien, quédense ahí. Solo voy a tomar un poco de aire. Buenas noches, señor Yamach. Oh, amigo. ¿Qué no habíamos dejado atrás lo de señor? Es un hábito, lo siento. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, pero veo que tú estás mejor. Escucha, ¿también estás obsesionado con este juego? ¿Cómo no voy a estarlo? Cuando era niño y escuchaba que decían bingo, me quedaba congelado. Así que vine a felicitarlos por este nuevo lugar y también a saludarlos. Hiciste bien, entra. No, ya te felicité por la inauguración y también te vi. ¿Pero cómo acabas de llegar? No, solamente quería verte. ¿Podemos hablar, Yamach? Claro. No tienes que hacerlo personalmente. Es suficiente que se lo encargues a alguien de tu confianza. Sí. Es una simple entrega. Está bien. Lo que quiero es que mi hombre esté a salvo. Es un hombre que me agrada y no quiero que le suceda algo. Además, no quiero que sepan que estoy detrás de ese hombre. ¿Podría encargarme...? Yo también. Solo dímela ahora, amigo. No te preocupes. Sabía que podía confiar en ti, amigo. Gracias. Desde luego. Bien, tengo que irme. Sí. No quisiera insistir, pero podemos tomar un café. Mejor otro día. ¿Quién sabe? Tal vez vaya a tu casa. Siempre te estaré esperando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cincuenta y seis! Hijo, tal vez se vaya cuando empiece a perder. Sí, está bien, amigo. ¡Cuarenta y cuatro! ¡Eso es todo! ¡Bingo! ¡Sí! Ven, muchachos. Ven aquí. Ven, 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 ven. Tres, ocho, dieciséis. Veintidós, veintiocho, treinta y tres. Cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cincuenta y cuatro. Cincuenta y seis, sesenta y seis, sesenta. Setenta, ochenta y ocho, ochenta y siete. El bingo tiene muchos amigos. Buena suerte a todos, señores. ¿Cuánto gastó hasta ahora? Gastó más de doscientos mil. Ha estado diciendo que se irá y que este es el último. Se está saliendo de control. Oiga, ¿puede venir? Tienen que pagarme mi dinero ahora. Lo que esperábamos. Pero tú eres el que ordena. Papá te está llamando. No puedo creerlo. No he ganado ni un juego. ¿Crees que deba sacarlo? Déjalo que juegue. Le dará su dinero si es que quiere irse. Pero no se irá. Míralo, ha estado apostando. Y es muy apasionado. Pagará hasta que pierda. De lo contrario, no estará tranquilo. Yamacho, vamos a casa, hijo. Salim se quedará hasta mañana. Que tenga buena suerte. Gracias, papá. Veinticuatro. Treinta y cuatro. Sesenta y uno. Número setenta y seis. Cuarenta y ocho. Treinta y seis. Número cincuenta y ocho. Ven. Número siete. Sí. Número nueve. Sí. Número doce. Sí. Número veinte. Sí. Número treinta y ocho. Sí. Número cuarenta y dos. Sí. Número cincuenta y ocho. Sí. Número sesenta y uno. Sí. El número sesenta y cinco. La tarjeta es válida. Amigos, buena suerte. Esa maldita tarjeta. ¿Qué está pasando? Ha perdido ciento sesenta y dos mil hasta ahora, señor. Además de todo el dinero que le dimos. Sí, amigo. Ha perdido unas cuatro rondas. Está perdiendo mucho dinero. Está bien. No le des más tarjetas. Escúchame. No lo vamos a hacer. Pero habrá problemas. Me doy cuenta, pero no le des nada. Habrán una cuenta para mí. Solicitó que le abran una cuenta para él. No lo está pidiendo. Me está ordenando, ¿no es verdad? Solicito que le abran una cuenta. Treinta y cinco. Está bien. Dale diez mil. Está bien. Cuatro. El señor Salim le dará diez mil. Acércate. No entendí. Dijo que le dará diez mil. Número noventa y ocho. Escucha. ¿Acaso te estás burlando de mí, amigo? ¿Qué sucede? Dejé todo mi dinero en la mesa. Y ahora ese es todo el dinero que me vas a dar. ¿Cuánto dinero quieres? Número once. Dame cincuenta mil para que puedas sonreír toda la noche. ¿Te quedó claro, amigo? Está bien, siéntate. Sesenta y ocho. Anda. Cuarenta y nueve. Oye. Tres, uno, dieciséis. Sí. Treinta, veintiocho, cincuenta y cuatro. Sí. Cuarenta y nueve, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. Sí. ¿Sesenta y uno, setenta y cuatro, setenta y uno? ¿Ochenta, ochenta y cuatro, ochenta y nueve? Sí. ¿Corroboraste bien los números? Sí. No hay ninguna duda, ¿está correcto? Sí. La tarjeta es válida, señores. Buena suerte a todos. Sí. ¡Maldita sea, malditos sean todos! Oye, amigo, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? Escucha. Esta no es la manera de jugar. No somos idiotas. ¿Cómo es posible que no haya ganado ni una sola vez? Solamente ganan tus hombres. ¿Qué sucede? Amigo, ¿cuánto ganaste la última vez? No te interesa. Ganaste unos doscientos cuarenta mil. ¿No te pagamos? Lo hicimos. ¿Dijimos algo? No lo hicimos. ¿Entonces éramos estúpidos? Perdiste. Obtuviste un crédito de cincuenta mil. Y también lo perdiste. ¿Entonces por qué te estás quejando ahora? ¡Paz! A regresarme. Todo. Mi dinero. ¿Entiendes? ¡Deténganse! ¡No se atrevan! Ese dinero ya no es tuyo. Es de los Cochobali. Está bien. Voy a ir con el jefe de los Cochobali para recuperar mi dinero. No te detengas. Vete enseguida. Vete. Vete. Bien, caballeros. Vamos. No hay problema. Vamos. Yamash. ¿Está prohibido entrar? Yamal. ¿Qué quieres decir con eso, Sena? ¿Qué sucede? Buenos días. ¿Qué sucede, Sena? Quería tomar el té aquí, pero... Si las mujeres no pueden entrar. ¿Cómo puedes decir eso? Pide un té para tu esposa. Anda. Yo te serviré. ¿También quiere uno? Está bien. Anda, ve, Sena. ¿Qué quieres decir con eso, Sena? ¿Le ha disparado a alguien, señor? Sena. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso, Sena? Claro. ¿Por qué lo hizo? Porque era necesario. Porque no hay otra solución. Tal vez la haya, Sena. Pero es la única solución que conozco. Estoy enterado de que no te agradan las otras mujeres, Sena. Pero ellas ni siquiera podrían soñar con hacerme esta clase de pregunta. Pero tú eres diferente. No es que me moleste. Sé que vienes de una vida distinta. Muy distinta. Sé que no entiendes las cosas que suceden aquí. Solo observa. Yo tampoco te entiendo. Pero en verdad trato de entenderte. Le dispararon a mi padre frente a mí cuando tenía 15 años. A mi hermano cuando tenía 18. Mi hermano Yumali. Mi único hermano. Me he ganado todo esto solo con trabajo arduo. Es por eso que hago todo lo necesario para proteger lo que tengo. Lo que sea necesario. Sí, le disparé a un hombre. Porque tenía que hacerlo. Cuando llegue el momento, tienes que hacerlo. No es verdad, Yamachi. Mis manos. Tengo sangre en las manos. La sangre de otra persona. Lo maté por tu culpa. Lo hice por ti. ¿Qué fue lo que te dije? No te dije que nos jugamos la vida. Te dije que romperías un brazo. Si era necesario para protegernos. Eres mi familia. ¿Qué haces, Yamachi? No puedes huir. Ven. Sena a casa. Kemal, Metin. Lleven a Sena a casa. No, no. Que se quede. No, se irá de aquí. Anda, Sena. Metin. Por favor, lleva a Sena con Mojitín. Espera en la puerta. Si quieres saber de nuestra vida, acércate a nosotros. Si lo deseas, claro. ¿Gusta beberte, señora? No, con estar aquí es suficiente. No, con estar allí es suficiente. Música 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 Salim déjalos entrar Señor, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué quiere? Mi nombre es Cerdar También me llaman Cerdar con Burgasli No soy un hombre que se quiebre Y tampoco soy un hombre de muchas palabras Fuimos a desearle suerte a su lugar Y ustedes nos estafaron sin dudarlo Cuide sus palabras ¡Estoy cuidando mis palabras, amigo! Perdí 400 mil en esa mesa ¿Cómo una persona puede ganar en una ocasión? Eso pasa ¡Anciano, cállese! ¡Espere! Siento un gran respeto por usted Pero siga tomando su té Vine aquí a hablar de negocios Tu hermano pensó que podía estafarnos Sin pagar las consecuencias Pero mis hombres... ¡Gamer Burgasli, Cerdar! ¡Cum Burgasli! Como sea, entiendo ¿Qué es lo que quieres? ¿Le gustaría escuchar música? ¿Le gusta Jem Karaya? Escucha, tengo que ver lo que sucederá Vas a darme todo mi dinero Me darás el dinero que me debes Sin siquiera pensarlo ahora Primero baja ese dedo ¡Anciano! Ya le dije que no estoy hablando con usted Vine aquí a recuperar el dinero que me deben, malditos Baja ese dedo Aguarda un segundo ¿Cuánto dinero perdiste? Cuatrocientos Está bien Gran cantidad Si te pago ese dinero ahora ¿Vas a dejarnos en paz? Al instante Está bien Pero si te pago el dinero que quieres Todos en el vecindario se burlarán de toda mi familia, amigo Ahora quiero que te largues de aquí ¿Eh? Escucha Haré que pagues por lo que acabas de decir Acabaré con todos los que salgan de aquí Antes de que pueda recuperar mi dinero ¿Entiendes? Dije que bajaras ese dedo, ¿cierto? No vas a venir a amenazarnos a nuestro propio lugar Voy a borrarlos a todos ustedes de la faz de esta tierra, malditos Pero te macho ¿Eso era lo que querías, papá? ¿No? No 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 Escucha, Senna. ¿Puedes venir? Tengo cosas que hablar contigo. Papá. Debemos hablar de algunas cosas. Tengo cosas que hablar contigo. Pasa, siéntate. Estamos en Chukursena. Somos la familia Kochobali. Tu esposo es el jefe de la familia. ¿Tú sabes lo que dijo el hombre al que acabamos de ver? Dijo que eliminaría a toda la familia Kochobali. Es verdad. ¿Quiénes son los Kochobali? ¿Crees que solo soy yo? ¿O solamente Yamash? Somos los Kochobali. Y tú también lo eres. Como Akshin y Karayá. Ya viste a ese hombre. ¿Y a quienes venían con él? ¿Qué dices? Parece una persona que cumpliría su palabra. ¿Crees que tratará de hacerlo? Sena. ¿Crees que lo haría o no? Sí. Lo haría. Lo haría. Muy bien. Si estuvieras en nuestro lugar, ¿qué harías? ¿Qué crees que deberíamos hacer, Sena? Este hombre es el jefe de la familia. ¿Qué debe hacer tu esposo? Bien. ¿Quiere que me vaya? Está bien. Puedes irte. Pero piensa en lo que te dije. ¿A qué viene eso ahora? Me hice cargo. ¿Por qué interfieres? Debo tomar algunas decisiones en la vida. No puedes responder ignorándolas. No puedes huir. Esos asuntos siempre volverán. Y te encontrarán. ¿Cómo se llamaba ese chico? El hijo de... Yelazun. Ah. Sí, él. Si Sena lograra confundirte. ¿Cuál sería el castigo para Yelazun? ¿Qué pasaría entonces? Te pregunté algo. Ese chico buscó la casa. Logró que Bartolo estuviera cerca de nosotros. ¿Lo entiendes, cierto? Sena no debe estar en medio de nosotros jamás. O estará contigo. O no estará contigo. Tienes que ser valiente. Déjame hacerte la misma pregunta que a ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Serda solo vino a nuestro vecindario a probarte. Primero Bartolo. Luego él. Todos vendrán. Si no te deshaces de ellos, vendrán uno a uno. Yamache, escucha. Quiero que contestes mi pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer, Yamache? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está el dedo de ese hombre? Debe estar en la cafetería. Bien, vamos. Te escucho. ¿Para qué me quieres? ¿Qué es eso importante que quieres decirme? Si convenzo a mi padre, abriré un casino. Está bien, Selin. Si eso es lo que quieres, hazlo. No me interesa. Será un casino clandestino, Bartolú. Ah. ¿Qué más cosas habrá en ese casino además del bingo? Que nunca has estado en uno. Nunca en mi vida he apostado. Es peligroso. Ah. Pero si tú lo dices, seguramente esta vez será distinto. Selin lo haré de tal forma que te encantará. ¿Crees que sería posible? No, no interferirás. Puedes ir a apostar si quieres. Pero no crearás problemas allá. ¿Y tampoco tú? Tampoco yo. Voy a portarme bien. Pero alguien dará problemas, ¿no es así? Así será. ¿Acaso soy zurdo, señor Selin? No, no lo soy. ¿Por qué sujeto el arma con esta mano? Tu padre, Idris, me cortó el dedo. Es por eso mutilaron mi dedo. Está bien, tranquilízate. Lo solucionaré. ¿Que me calme? ¿Qué vas a solucionar? Dijiste que si había perdido dinero, que saliera a buscar a Yamach. No me dijiste que me dispararían en el dedo. Sabes que tengo una reputación en este lugar. ¿Sabes cómo me llamarán ahora? Me llamarán Cerdar sin dedo. Es una desgracia, Selin. Pero voy a vengarme por lo que hicieron. Está bien, tranquilo. Si podemos hablar, lo resolveré enseguida. No hay nada de qué hablar. Mutilaron mi dedo. ¿Qué no entiendes eso? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Jefe, es Yamach Cochopali. Que entre. Sí, que entre. Hablaremos todos juntos. No lo hagas. No lo hagas. Ambos quedaremos arruinados. ¿De qué hablamos? Tu participación será doble, ¿de acuerdo? Por lo de tu dedo. No lo hagas. Anda, ocúltate. Eres un cobarde. ¡Malditos sean todos! Vaya maldito cobarde. Siéntate, no me quedaré mucho tiempo. Aquí estoy. Shh. Aquí estoy. Aquí estoy. Te traje un obsequio. No te olvides del hielo. Puedes conservarlo. O si quieres... Viniste a mi lugar. Trataste de intimidarme. Este fue el castigo. La decisión es tuya. Siéntate a pensarlo. Me le haremos si quieres. Pero debes saber que esta vez no solo perderás un dedo. Hasta luego. Esto no se quedará así. No necesito el dinero. 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 No necesito el dinero.